La gran pregunta, ¿Qué altavoz inteligente me compro? ¿Amazon o Google? En esta ocasión tenemos los Amazon Echo, Echo Plus y Echo Dot. Por parte de Google tenemos el Google Home y el Google Home Mini. En cuanto a calidad de sonido, ambos realmente sobresalen. Sin embargo, es un aspecto muy importante al momento de adquirir alguno de estos altavoces. Claramente no es la razón principal, sin embargo, un aspecto bastante importante a considerar. Si quieres uno de los altavoces con la mejor calidad de sonido y potencia, entonces tienes tres opciones. En este caso el Amazon Echo, el Echo Plus y el Google Home. Qué buenos son los altavoces que nos ofrecen mejor audio. En este caso, los modelos de Amazon vamos a encontrar que llevan dos altavoces y los de Echo Plus son ligeramente superiores. Pero bueno, seguramente la diferencia no será perceptible por la mayoría de los usuarios. Por otro lado, Google Home también cuenta con dos altavoces que ofrecen un sonido potente y graves bien definidos. Sin embargo, este grandioso lugar se lo lleva el Echo Plus, ya que efectivamente tiene una mejor potencia y calidad. Esto principalmente porque es envolvente lo que es su calidad de sonido, ya que ofrece sonido en 360 grados. Lo cual es que hace una experiencia acústica muy impresionante y ligeramente superior a lo que es el Google Home. ¿Cuáles son los mejores en cuanto a relaciones de calidad y precio? Ya que algunas personas simplemente quieren algo pequeño, algo bueno, bonito y barato. Efectivamente aquí tenemos dos opciones. En este caso el Amazon Echo Dot de tercera generación y lo que es el Google Home Mini. Aquí los dos ofrecen calidad de sonido bastante buena. Sin embargo, del mismo modo, en este caso el dispositivo de Amazon es ligeramente superior en cuanto a lo mismo. Lo que es calidad de sonido y también en cuanto a algunos aspectos técnicos. Sin embargo, no estamos hablando de que haya una diferencia abismal en cuanto a estos dispositivos. Por lo cual es que la diferencia de precios podría ser que te decantes más por uno. ¿Cuál es el mejor asistente virtual? Es otra de las dudas que seguramente muchísimos usuarios se han de hacer al momento de adquirir. Vaya, no es determinante. Sin embargo, sí es un aspecto bastante importante. Y de momento el mejor asistente es Google Assistant. Bueno, no porque lleve mucho más tiempo hablando español. Sin embargo, es uno de los asistentes virtuales más completos. Y que al menos nos pueden dar más funcionalidades. Al menos para conocer información que nos pueda ser realmente útil. Alexa va creciendo poco a poco. Sin embargo, paulatinamente iremos viendo que estos dos asistentes virtuales irán creciendo poco a poco. Y bueno, de momento la mejor alternativa en cuanto a asistente virtual es Google. En este caso, Google Assistant. ¿Cuál es el que conviene más en cuanto ya a una competencia, relación, calidad, precio? Pues bueno, es muy importante saber que de momento los costos de introducción de Amazon Echo son realmente un factor a tomar a consideración. Pues bueno, vamos a ahorrar prácticamente mil pesos en cualquiera de los modelos que nosotros deseamos adquirir. Así que es una gran oportunidad si quieres conseguir uno de estos altavoces a un precio realmente bastante económico. Por lo cual, es que el Echo Plus se convierte en una excelente opción. Y bueno, ¿cuál sería el mejor? ¿Cuál es el que más nos conviene? Pues efectivamente, el Echo Plus tiene una excelente calidad de sonido. Un gran diseño. Y bueno, cuenta con el asistente virtual de Alexa. Sin embargo, no vamos a tener mayores complicaciones para, bueno, utilizar otro tipo de asistentes virtuales. Por lo cual, es que sí, de momento, el Echo Plus se convierte en la mejor opción. Además, al adquirir cualquiera de los productos de Amazon, nosotros vamos a poder acceder a un descuento especial para poder adquirir, en este caso, Amazon Music Unlimited. Por lo cual, es que sí, tendríamos aparte un precio bastante económico y especial para hacer uso de la plataforma de Amazon Music Unlimited. Pero bueno, esto fue todo por el video. Y déjame acá abajo en los comentarios cuál es el, en este caso, asistente o en este caso, altavoz inteligente que consideras mejor en relación calidad-precio. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos. Hasta la próxima. No olvides activar las notificaciones para estar al tanto del contenido que se sube a Tecnotutos TV.